Acá colaborando con la gente también de la parroquia Santa Ana bueno, uno también es su casa, la parroquia Santa Ana con las bodas de diamantes sacerdotales de padres semeninos silvestres el sábado primero de noviembre que se va a celebrar una misa a partir de las 10.30 en la parroquia Santa Ana y va a venir Monseñor Arancedo a celebrarla y posteriormente vamos a festejar estas bodas con un almuerzo en la Sala Márgara bien, a partir de las 12.30 bien, el menú para la ocasión sí, el menú es chorizo, asado, pollo, ensalada, pan, postre helado y bebida y luego torta y brindis bien torta y sidra, perdón para el brindis está todo incluido los mayores 150 pesos así que es un regalo porque hoy todo incluido me parece que es muy accesible los menores 70 y los infantiles 30 pesos se encarga al teléfono del Márgara de Raúl Piscati al 03 404 497 004 ese es el número donde pueden encargar las tarjetas vale decir que el padre de Severino Silvestre es toda una institución toda una institución realmente con una vida un hombre que ha estado en muchos lugares ha cumplido mucho servicio él viene del norte santafesino así que ha llegado estuvo en Santaspe mucho tiempo trabajando en los barrios en San Javier ha estado trabajando y bueno, posteriormente ha venido a Gessler que lo tenemos ya hace unos cuantos años hace como 10 años que el padre está definitivamente en Gessler y bueno, vos lo verás siempre que bendice el festival es infaltable es infaltable nos ha escrito cosas muy lindas sobre el festival todos los años y ha editado un libro ¿sabes que ha editado un libro? hace muy poquito con todos sus poemas porque a él le gusta escribir muchísimo aparte de dar el servicio sacerdotal es un buen escritor que bueno bueno, que lindo que lo puedan festejar que haya una fiesta en base a este hecho y está bien, el padre está bien él sigue dando sus misas si, es un hombre que tiene 90 años 80 y pico no llegó a no ver 80 y pico digo pero está bien él viaja solo en colectivo se va a Santo Tomé tiene ahí su casita también y su familia bueno son muchos hermanos aparte padre que tiene muchos hermanos y tiene hermanas que son monjas también así que toda una vida consagrada muy bien y hay festejos entonces recéntenme la fecha Teresita primero de noviembre 10 y 30 de la mañana misa en parroquia bien presidida por Monseñor Alcedo y muchos sacerdotes invitados por supuesto y luego el almuerzo en la Sala Margaret a precio muy accesible dije todo incluido la comida más la bebida por 150 pesos 150 pesos y bueno las reservas al teléfono reiteramos 03 404 497 004 así que es muy fácil el número muy bien muchísimas gracias a ustedes por darnos esta posibilidad de dar esta información tan importante que mucha gente se que que quiere participar más 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 Gracias.